La Alcaldía de Barranca Bermeja a través del Secretario de Gobierno Jorge Gómez Acevedo rechazó las amenazas de muerte de la cual ha venido siendo víctima el líder comunal de la vereda Las Barrillas del Corregimiento El Llanito, Alberto González López quien además se ha destacado por su liderazgo social y ambiental principalmente en la lucha para frenar la contaminación que aqueja la ciénaga San Silvestre. Bueno, hemos llevado a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad solicitado por el señor Procurador Provincial en el cual se establecieron unos compromisos frente a una amenaza que recibió un líder social presidente de Junta de Acción Comunal de una vereda del Corregimiento El Llanito está activa la ruta de protección para que todos los protocolos permitan garantizar la seguridad de esta persona que viene siendo de alguna manera protagonista en la protección de la cuenca de nuestra ciénaga San Silvestre. La Secretaría Distrital realizó en la mañana del viernes un Consejo Extraordinario de Seguridad con las diferentes autoridades para garantizar su seguridad así como los derechos fundamentales del líder comunal Alberto González López. Ya se ha activado la ruta, se está en un proceso de evaluación por parte de la Unidad Nacional de Protección que ya conocía en el pasado de algunas situaciones que también ponen en riesgo la integridad física de este líder y se está evaluando el resultado que aún no llega por parte de la unidad para establecer ahí si se hace merecedora un esquema de seguridad. Este análisis se hizo desde la Secretaría de Gobierno junto con la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial y la Personería de Barranca Bermeja donde se activaron las rutas de protección. Dejar claro que está todo el compromiso por parte de la institucionalidad, las autoridades de policía, la Fiscalía General de la Nación y por supuesto nosotros como gobierno de garantizar la vida de todas y cada una de las personas indistintamente de su condición de liderazgo o no. Uno de los compromisos pactados durante el Consejo Extraordinario de Seguridad es hacer el seguimiento a un proceso de evolución por parte de la Unidad Nacional de Protección que ya está notificada sobre la situación de los riesgos a la que se encuentra Luis González que establecerá si se hace merecedor a un esquema de seguridad.